La revolución Eres en el club Decididas a bajar el estrés y la tensión Eres en el club Los líderes Decididas a bajar el estrés y la tensión Estaba loco por caerle Deseoso por llegarle Sentir toda tu textura Sin duda, dulzura que a mi me tortura ya va Deseoso por tenerle Acercarle Eres en el club Decididas a bajar el estrés y la tensión Eres en el club Decididas a bajar el estrés y la tensión She like me, she want me She back that thing all up on me She ready, I think she ready She ready, I think she ready She ready, I think she ready To get it in with me, you know she love 50 It's raining, it's raining, it's raining Hydroplanet switching, get zero to 60 Life in the fast lane, fast pass, fast pain We up the chain, run the town like a mad man She on it like I'm on it, she want it like I want it On it late night and bright and early in the morning She got that kind of love and you could be a dick or two I won't let it get to me, you just don't let it get to you Eres en el club Decididas a bajar el estrés y la tensión Eres en el club Decididas a bajar el estrés y la tensión Tranquila Llama, derrama, tú llamas, Luisín te ama Después de los discos nos revolcamos en la cama ¿Quién te veré? Verla caminar en pijama Flama, flama y ella se desparrama Salgo, casi siempre en la cintura algo Mucho dinero, yo aquí valgo Por el área metropolitana de noche cabalgo Ponerte una gata, voy a su casa y le embargo Alta, resalta, no hagas trampa Esta mente derríbame, yo soy loco con tu estalta Estaba viendo aquella emoción, subiendo la rampa Entrada y en la piscina se zampa Estaba loco por caerle Deseoso por llegarle Sentir toda tu textura, cintura, dulzura Que a mi me tortura y hallaba Deseoso por tenerle Acercarte Eres en el club Decididas a bajar el estrés y la tensión Eres en el club Decididas a bajar el estrés y la tensión Muy simple ¿Tú cuánto vendiste? Muy poco ¿Y tú cuánto vendiste? Lo que tú vendes en un año, yo lo vendo en una semana Los números hablan por sí solos 50 Víctor Nassi, Nesti Marioso W Yandel 50 Cent Sin duda un clásico Hey, 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 hey Bueno jóvenes, disfruten el ritmo